¡Hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Maffer y bienvenidos una vez más a mi canal. Tenía muchas ganas de hacer este video ya que los únicos tags de la editor que yo había visto habían sido en inglés y el único, de verdad, el único que encontré en español fue el de Clement and Marshall que bueno, ya la pueden conocer porque hice una colaboración con ella. Si no han visto el video se los voy a dejar en alguna parte de la pantalla, le puchan y si no en la cajita de descripción también está. Y pues bueno, este tag me gustó mucho, las preguntas que vienen y eso. Y más aparte voy a responder algunas preguntas que ustedes me mandaron por Facebook, así que pues vamos a empezar. ¿Hace cuánto conociste a Ariana? Yo la conocí aproximadamente en el mes de octubre del año 2011, entonces pues ya van a ser unos cuantos años. ¿Primer cover que oíste? Bueno, yo la conocí con el cover de Adele, el de Rolling the Deep, ya sea, a lo mejor algunos ya lo saben porque se los he contado. Yo la conocí con ese video, me encantó muchísimo, que aunque ahora ya no está en su canal de Osma Pizzari, me duele porque es como, ¡ay, te conocí! Pero pues ni modo, así las cosas, ni modo. ¿La conoces en persona? Bueno, al decir en persona podría decirse que fui al concierto y la vi, pero no la conocí así como de saludarla, ¿saben? O sea, sí fue al honeymoon tour y de hecho aquí está el hermoso boleto que me llevó a la felicidad. Admírenlo. Y pues sí, fui al honeymoon tour, pero no tuve la oportunidad de un meet and greet. ¿Cómo reaccionaría si tuvieras que pasar un día con ella? Creo que estaría entre feliz, nerviosa y... no sé, emocionada. Porque nerviosa, porque sería como, ¿qué voy a hacer? ¿qué voy a decir? ¿Cómo la voy a tratar? ¿saben? Será como muy confuso. Pero sería muy emocionante, de verdad, no sé. No podrías. Yo creo que en cuanto la viera me desmayaría o lloraría. No sé, yo creo que lloraría. Lo de desmayarme no lo veo tan posible, pero lo de llorar sí. ¡Mucho! ¿Te sigue en alguna red social? No, la verdad es que nunca he sido como tan apasionada como de que es que me tiene que seguir en Twitter, es que para que me siga en Instagram o así. No, la verdad es que no. O sea, pues simplemente estoy aquí para apoyarla, para seguirla y eso y... Pues igual sé que a lo mejor a muchos de los que siguen a lo mejor sí les contesta, a lo mejor no. Pero no sé, nunca me ha gustado como eso de querer que me siga a fuerzas, no sé. ¿Tu cover favorito de Ariana? Posiblemente puede ser la de All Here in the World, el cover de Rihanna. Y el cover de Gimison Loving, creo que sí se llama esa canción. Fue de los últimos covers que sacó Ariana antes de sacar música propia de ella. Y me gustan mucho esas canciones. De hecho, creo que todos los covers me gustan. Pero son los que más, más, más escuchaba en un tiempo. ¿Qué es lo que más te gusta de la familia Arenator? Creo que lo que más me gusta es que a través de Ariana podemos hacer grandes amistades. Y esas amistades a lo largo, al menos a mí me ha pasado, se vuelven hermandades. O sea, yo mis amigos de Pasión por Ariana Grande, que yo los conocí por Ariana, ahora puedo decir que realmente son como mis hermanos. Yo los quiero muchísimo y los aprecio tanto que Ariana con su música, con todo lo que ella hace, pueda crear vínculos tan fuertes como hacer amistades y hermandades. Digo, siendo personas que yo soy en México, Fernando es de Guatemala, o sea, cosas así, ¿me entienden? Entonces creo que eso. Eso y que pues ella nos ha enseñado muchas lecciones de paz, valores, respeto, tolerancia, amor. Y pues eso quiera que no, a lo mejor si tú no lo ves de alguien que tú aprecias, no lo entiendes. Y si lo ves de alguien que tú de verdad quieres y estimas, simplemente eso, pues lo aprendes de diferente manera. Entonces, si Ariana nos enseña esas cosas, es como, ella me enseñó eso, y es muy bonito. ¿Tu frase favorita de Kat Valentine? La verdad es que hay varias, hay una que decía en un capítulo donde creo que se van a la casa de Saikowicz, uno de los primeros capítulos, y dice, Kat, yo quiero ser un unicornio, esa me encanta. Esa, la de grosero, creo que también es el mismo capítulo. ¿Cuál es tu era favorita? You're truly my everything, oh, dangerous woman. Creo que tengo dos, podrían ser You're truly y Dangerous Woman. Y pues en You're truly fue bonito porque, o sea, cuando la gente antes me preguntaba, ay, ¿quién es esa chavita que siempre anda subiendo cosas y fotos de ella? Y yo, ay, esa Ariana Grande. ¿Quién? Ah, y nadie la conocía, era en verdad muy triste. Y me gusta la era de Dangerous Woman porque es algo totalmente diferente a lo que todos habíamos visto de Ariana. O sea, yo creo que al menos muchísimo nos sorprendió como verla tan madura, tan adulta y eso. Y, no sé, me gusta mucho el estilo que tiene ahorita, tanto de música como los vestuarios y eso. Aunque a muchos no les gusten, no sé, a mí me encanta. O sea, la máscara, esa de conejo, es lo único que yo diría como, no. Pero de ahí en fuera todo me encanta, de verdad. La música, creo que este ha sido mi disco favorito porque... Ay, no, o sea, la música ha evolucionado muchísimo y ella ha crecido junto con nosotros. Digo, al menos yo que la sigo desde ya hace 5 o 6 años, sí es como, wow, todo lo que he cambiado y ella también ha cambiado, ¿saben? Entonces, no sé, como que el crecimiento que significa Dangerous Woman es lo que me gusta de esta era. Y bueno, esas fueron las preguntas del tag de la Ironator, así que ahora voy a Facebook para ver sus preguntas. Y el tag de la Ironator se supone que debo de taggear a 3 personas, así que voy a taggear a Fernando McDonnell de PPG, así que Fernando tienes que hacer este video. José R, que es mi mamé, yo lo amo con todo mi corazón. Y por último quiero taggear a Edu Lestrain, que, bueno, él sí tuvo la oportunidad de conocer a Ariana, así que pues también es un gran Ironator. Así que pues Edu, Fernando y José los invito a que hagan este tag de la Ironator. Y pues espero verlos en su canal, así que todos los demás vayan a hacerles spam en sus canales, en sus Twitter, en todos lados, para que vayan a hacer el tag de la Ironator. Y pues ya, ahora sí, nos vemos en el próximo video, yo los quiero mucho, les mando muchos, muchos besos. Bye. ¿Tú crees que Ariana se casa? De pronto va a empezar el Dangerous Woman Tour. Y sabía que me lo iban a preguntar muchísimo, entonces qué bueno que lo mencionas, o al menos que eres el primero en mencionarlo aquí. Yo, la verdad...